¿Cuánto gana un ingeniero civil aquí en Londres? Para comenzar, en este caso un Civil Engineer Technician puede ganar aproximadamente de 30.000 a 45.000 pounds anuales. En este caso te piden ciertos requerimientos, por ejemplo programas básicos como Civil 3D y en este caso algunos conceptos de highway o en este caso autopistas. Un ingeniero civil de dos años de experiencia en el área de infraestructuras puede ganar un oscilado entre 40.000 a 52.000 pounds anuales. Eso va a depender mucho de las funciones que hay, ya que por ejemplo aquí hay más que todo, por ejemplo, carreteras y te vamos a solicitar por ejemplo Civil 3D, Bentley, entre otras especialidades o programas que necesites. Y si por ejemplo en este caso estamos en el ruro de edificaciones, independientemente del idioma que lo domines y también herramientas o en este caso metodología BIM. Espero hayan aprendido algo nuevo y nos vemos en un siguiente video. Hasta la próxima.